En el día de hoy deberemos de romper todos nuestros huesos en Roblox, tal que así, o así, o así. Trollero, ¿estás listo para el primer salto? A ver cuántos huesos nos rompemos. ¡Venga, dale! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hala! ¡Hoy va! Me roto un hueso. Unos cuantos. ¡Ay, no! ¡Ay, yo he caído al agua, tío! ¡Uf! Vale, mira. Me he roto cinco huesos, diez ligamentos. Bueno, 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 bueno. Venga. Cinco, yo me he roto seis. ¡Seis! ¡Qué locura! Venga, jugar de nuevo. Quiero volver arriba. Vale, ahora se supone que hemos conseguido dinero, pero no sé muy bien todavía. Creo que cuando caemos, ahí es cuando hay que aprovechar para comprar, mejoras y poder romper más huesos, ¿sabes? Vale, pues venga. A ver, ¿dónde caemos ahora, trollero? Hay que escoger bien nuestro salto. ¡Uh, mira, por aquí hay un túnel gracioso! Hola, igual deberíamos de explorar este mapa. Igual hay sitios mejores para caer y... Seguro que si saltamos desde más arriba nos reventamos más todavía. ¿Y crees que podremos subir esa montaña que hay allí? ¡Uh, uy, 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 uy! Este está aquí. Este ha tenido un jaleo aquí, ¿eh? Ah, no, mira, pero hay que subir. Ah, igual estaba descansando. ¡Ay, ay, que me caigo! ¡Ay, ay, venga, sube, trollero, sube! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! Oye, ¿por qué voy más rápido que yo? Ah, porque vas por la izquierda, ¿no? No te lo voy a decir yo, no te lo voy a decir yo. Te adelanto yo por la izquierda. Hasta luego, pringao. Venga, oye, ¿cuánto sube esto? ¡Qué locura! Es el salto de saltín. Mira, mira, parece una madriguera. Es mucho... ¿Qué ha pasado? ¡Nos han devuelto! ¡Oye! ¡Pues eso es lo que te digo! ¡Ya! ¡Yo voy detrás de ti! ¡Wupe! ¡Oiga! ¡Hola! ¡Curre! ¡Oiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Ay! ¡Uy, me he dado contra un árbol! Trollero, no me he roto nada. Ahora sí. ¡Uf! ¡Uy! ¡Me he roto 27 huesos! Si yo solo me he roto dos. Dos huesos y dos ligamentos. Pero bueno, aquí pone... ¿Dónde es? ¡Mira, trueno! Aquí, en la tienda, puedes pillar mejoras. Nivel de ruptura... Mejorar. Voy a volver a mejorarlo otra vez. Tenemos nivel de ruptura 2. Nivel de dislocaciones también. Eso también lo vamos a mejorar. Nivel de control de vuelo. Venga, también lo mejoraremos. Nivel de velocidad de carrera también lo mejoraremos varias veces. Me quedan 3.000 dólares. Quizás gastaremos en saltar nivel de altura dos veces. Nivel de rebote también. Y nivel de diapositiva. Que eso es un powerpoint, supongo. Y esto también. No sé para qué sirve, pero venga. ¡Vamos a empezar otra vez, truero! ¿Cuántos huesos vamos a rompernos ahora? A ver... Uy, ¿dónde estás? Espera, que estoy haciendo yo mis compras también. Ah, vale, vale. Te espero a tus compras tranquilamente, truero. ¡Mira, truero! ¿Has visto? Ahora corro más y también salto más. ¡Uy, Dios! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hala! ¡Hala, mi cabeza! ¡Hala, vale! ¡Me duele la cohe! ¡Hoy va! ¡Bueno, bueno! Me he restregado todo. Truero, he roto 10 huesos y 12 ligamentos, pero creo que aún puedo hacerlo mejor. ¡Atento que voy a volver a saltar! ¡A ver! ¡Uy, es que salto un montón, eh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ale, vale! ¡One, Ivan! ¡Darín! ¡Mira, mira, mira la cabeza! ¡Pum! 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 ¡Ale va, ale va! ¡Ale va, ale va, ale va! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué daño he hecho, trolero! ¡Qué daño he hecho! ¡Berrotó 20 huesos! ¡Qué barbaridad! Y vamos a volver a comprar más mejoras. Vamos al menú principal. Vamos a la tienda. Y aquí vamos a comprar... Eh... Nivel de rebote, yo creo que... O nivel de ruptura. A ver, hay que ser inteligentes en las compras. Vamos a mejorar todo para tenerlo a nivel 2. Venga, esto... Eh... Saltar... No, nivel de rebote más. Es que el rebote es muy importante. Nivel de control de vuelo, nivel de dislocaciones... Y con esto... A ver, tengo aquí más cosas. ¡Hala! ¿Puedes comprar un globo de helio por 10.000 dólares? ¿Un globo de helio? Luego... Igual luego pruebo, trolero. ¡Ah! Y hay más mapas, trolero. Hay que pillarlo. Mira, 25.000. Vale, pues... Yo creo que vamos a intentar caer un par de veces más. Y volvemos a otro mapa. Porque en este lo tenemos bastante visto, ¿no? Este, la verdad que... Sí, un poquito, ¿no? Además que no nos dejan ir a ningún lado. Nosotros queremos ir más lejos y no nos dejan, macho. A ver, trolero. ¿Estás ya por aquí? Aquí estoy. Venga. Vamos a pegar el salto de saltín. Creo que por aquí puede haber una buena torta. ¡Tres, dos, uno y vamos! Oigo, lo he liado. ¡Ala! Bueno, 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 bueno. ¡Ala! ¡Ostras! ¡No! ¡Uf, la cabeza! ¡Uf! Ahí va. ¡Uf! Trolero, trolero, trolero. ¿Estás bien? ¿Sabes cuántos huesos me he roto? ¡33! Te lo pro. Ah, no. Aquí puede 29. Antes puede 33. ¡Ahí, ahí! ¡Estás mintiendo! Bueno, vamos a jugar de nuevo y ya con una caída más vamos a tener el suficiente dinero como para poder ir a otro mapa. ¡Así que salto! ¡Uy! Con la cabeza. ¡Pum! A la espalda, trolero, me la he reventado. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Qué torta me he dado! Solo me he roto un hueso. No, 16 huesos me he roto. Y tres ligamentos. Vale. ¡Ay! Es que esta vez, trolero, no me he roto casi nada. Entonces tengo que volver a saltar porque no me da el dinero aún para ir al siguiente mapa. ¿Cuánto es? ¡25.000! ¡Vale, vale! ¡Let's go! ¿Y esto de stop qué es? ¡Toma! ¡Y toma, toma! ¡Y toma! ¡Ah, vale, vale! Que puedes parar la caída si te aburres. Vale, vale, entiendo. Entendí. ¡Toma! ¡Espera que voy! ¡Espera que voy! ¡Espera que voy! La rotura máxima contra el árbol. ¡Hala! 190 rompimientos totales me he hecho. No me he ido muy lejos, la verdad. ¡Hala! Pero un montón me he roto. Vale, pues ahora sí. Menú principal. Vamos a la tienda. Vamos a los mapas. Y compramos el siguiente mapa. Ahí lo tenemos. Volvemos al menú principal. Y vamos a jugar en el nuevo mapa. ¡Hala, trolero! Estoy literalmente en el mismo sitio. ¿No? ¡Ah, no, no, no! ¡Estoy más arriba! ¡Trolero! ¿Qué dices? ¿Tú dónde estás? A ver, ¿cuál hay que comprar? ¿El de 25? Sí, el de 25.000. ¡Hala, estoy súper alto! Vale, aquí creo que el truco va a ser romperse la cabeza contra estas rocas de aquí. Yo creo que sí, trolero, te estoy esperando. ¡Ven aquí, rápido! Mira, 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 mira. Atento, ¿eh? Mira estas rocas. A ver... ¡Hala! ¡Hala, oigo! ¡Hala, oigo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Aquivo de reventarme! ¡Ahí, que voy! ¡Ardi! ¡Otra vez! ¡Oigo, oigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oigo! ¡Oigo, oigo! ¡Oh, oigo, oigo! Me roto 25 huesos y 37 ligamentos. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! Creo que puedo superarlo, ¿eh? Creo que no ha sido para tanto. Yo me roto 35 huesos. ¿Cuántos? ¡Uy! ¡35! El árbol. Tengo que darle contra el árbol. ¡Ah! ¡Uy, esas rocas! Estas rocas, estas rocas, estas rocas de aquí, estas rocas de aquí, estas rocas de aquí. ¡Hala! ¡Y! ¡Uf! ¡Uf! Trollero, creo que ahora sí. ¡Oigo! Me he roto 33 ligamentos. ¡¿Qué?! ¡Qué dolor! ¡33 ligamentos! ¡Oye! ¿Cuánto valía el siguiente? 50.000, ¿no? Yo quiero ir al siguiente. Quiero ir al siguiente mapa 100%. Venga, pártete ahí la pierna. Perfecto. Bueno, bueno. Me acabo de romper 70 huesos. ¡El árbol! ¡Ostras! ¿Cómo has hecho eso? ¡70! ¡Uf! No lo sé. Ha sido impresionante. ¡Uf! ¡Uf! Vale, 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 vale. ¡Y! Tenemos 29 huesos, 14 ligamentos. ¡Espectacular! ¡Vamos a hacer algunas compritas más! A ver, aquí en la tienda vamos a pillar. Nivel de ruptura vamos a mejorarlo. Mejoramos esto. Mejoramos esto. Que tenemos mucho dinero. Mejoramos esto. Vamos a mejorar quizás la velocidad de carrera. Esto es importante. Saltar más altura. Más rebote, más rebote. Vale, 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 Trollero. ¡He pillado muchísimo rebote! Ahora se viene. Ahora se viene, Trollero. Voy a pegarme unas tortas tremendas, ¿eh? A ver... ¿Tú dónde estás? ¡Comprando! ¡Compra, compra, compra, gasta! Salto por aquí. No, me voy a contar el árbol ese que flipas. Mira, 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 mira. ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué dolor, Trollero! ¡Uf! 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 ¡Ostras! ¡Cómo reboto ahora! ¡Uf! ¡Cómo reboto! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo estamos? Me acabo de reventar. 40 huesos y acabo de batir mi récord. ¡Olo, oló, oló, oló! Vale, vale. Hay que intentar comprar el siguiente mapa porque debe ser el salto de saltín de verdad. Vale, a ver por dónde... Creo que por aquí es la mejor caída. ¡Qué voy, Jerónimo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Uf! ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala, guapatos! ¡Ostras, chaval! Bueno, pues me roto solo cinco huesos, la verdad. Para lo que pensaba que estaba haciendo, solo me roto cinco huesos. Así que definitivamente... ¿Cinco huesos? Por ahí no hay que caer definitivamente. Vale. Yo 26. A ver si pudiese yo caer por aquí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que... ¡Uf! ¡Hola, chaval! ¡Qué daño! ¡Uf! ¡Dios! Trollero, me he roto 33 huesos y 33 ligamentos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buen numerín, la verdad! Es el mejor numerín del mundo. Vale. Eh... Trollero, no te veo. ¡Uy, va! Estoy cayendo hacia la derecha. A ver. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Hola, hola, hola! ¡Me he caído, me he caído! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya llevo cinco... Bueno, 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 bueno. ¡Ah! 57 huesos. ¡Ustras, 42 huesos me he roto en un momento, eh! Y una caída... Trollero, he caído de una manera... Pero no tiene ningún sentido, eh. Vale, 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 vale. Tenemos... Mira, Trollero, tengo 51.000. Con esto ya puedo ir al siguiente mapa. No, son 100. 100. Mira, ¿en serio? Eh... Pues creo que voy a comprar alguna mejora más. A ver si así... Vamos a saltar más altura. Vamos a... No sé... Esto y nivel de ruptura también. Y nivel de dislocaciones también lo mejoramos. Nivel de control de vuelo. Y nivel de diapositiva, que no sé qué es. Venga, vamos para allá. Ahora tengo que hacerme un daño, pero vamos. Impresionante. ¡Ula! Que salto pegado sin querer. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hala! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Trolio, tengo la pantalla en blanco! 55 huesos me he roto. ¿Cómo? No sé. Se me ha puesto la pantalla en blanco del daño que me he debido hacer. ¡Hala! Es que creo que me he dislocado el hombro, pero rollo a muerte. No vayas hacia la luz. 22.000 he obtenido de dólares de este salto. Vale, vale, vale. Vamos a intentar repetir ese salto todas las veces para poder conseguir un montón de dinero. Trolio, te estoy viendo caer y debe doler un montón eso, ¿eh? Sí, un poquito. Ahí va. ¡Uy, uy, uy, uy! Estas rocas... ¡Oh! ¡Dios! Me acabo de caer en una... Trolio, 80 huesos en mi récord. 80 huesos y 65 ligamentos. 30.000 he obtenido de pasta. Madre mía. Merece mucho la pena mejorarse, ¿eh? Porque, buf, mejoras muchísimo... Oye, estoy viendo ahí un Pulpix. ¡Hala! Trolio, estoy viendo un animal caer por ahí. Estoy viendo un Pokémon. ¡Es un farro! ¡Dios! ¡Dios! El árbol, el árbol. ¡Hala! ¡Uuuh! ¡Buf! Bueno. Oye, eso de restar la cara contra el suelo no me gusta. Esta vez solamente me roto 19 huesos. No ha sido tanto, ¿no? Bueno, más o menos ha estado bien. Venga, vamos a la tienda, vamos a mapas y vamos a comprar este nuevo mapa. Vamos a ver ahora qué tal. A ver dónde aparecemos, trolero. ¡Hola, hola, hola! Estamos súper arriba, ¿no? ¡Qué ostras! ¡Vaya! Trolero, ¿dónde has... ¿Ya te has caído? Sí, he saltado. Vale, yo estoy viendo a ver exactamente lo que es el mejor. Yo creo que tiene que ser esto de aquí. ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El árbol! ¡No, no, no! ¡El árbol! ¡El árbol! ¡El árbol! ¡Loki ve! ¡Buf! ¡Oh, Dios! ¡Mi cabeza! ¡Oh, oh! ¡Hala, hala, hala! ¡Tú que subo la montaña de la torta que me he dado! ¡Hala, hala, hala, hala! Vale. ¡Chauan! Trolero, cada vez nos rompemos más y más huesos. ¿Pero dónde está el límite? No, no, yo... A mí no me quedan más ya, ¿eh? Yo creo que a mí tampoco. ¡Hala, trolero! ¡Oh, qué torto te acabas de meter! ¡Oh, estás bien! Espérate, que sigo bajando. ¡Yo también, yo también! ¡Estoy volando! ¡Dios! ¡Ostras! Cuidado que vuelvo a... ¡Ay! ¡Ay! Esta palmera, cuidado... ¡Uf, menos mal! ¡Madre mía! ¡62 huesos, 85 ligamentos y 4 articulaciones dislocadas! ¡Qué barbaridad! ¡25.000, chaval! Oye, ¿cuál es el siguiente mapa? ¿Cuánto cuesta? ¿Lo has mirado? ¡No! Pues habría que echarle un ojo, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hala! ¡No! ¡Qué daño que voy! ¡Uy! ¡Oh! ¡83 huesos me da otro olero! ¡Ay, va! ¡Qué torta, macho! Vale, vamos a la tienda, vamos a mapas y vamos a pillar el siguiente mapa. A ver qué tal está. A ver, ¿dónde aparecemos? Vale, quiero llegar a la nieve en algún momento, la verdad. Oye, ¿quiénes escaleras? ¿Podemos subirlas o nos vuelve otra vez para atrás como la otra vez? A ver. No lo sé. Subo, subo, subo. O sea, aunque pueda subir un poco, voy a poder tirarme desde más alto. Así que igual se puede aprovechar. A ver hasta dónde puedo subir. Subo más, subo más, subo más, sigo subiendo, subo más. Por favor, no me eches para atrás. ¡Eso es! ¡Estupendo! Vale, estoy, ¿eh? Sí que se puede subir. ¡Sí! Ah, pues no. Me ha echado, me ha echado para atrás. Pero bueno, se puede subir bastante. O sea, se puede subir bastante y aprovechar toda la subida para poder saltar y pegarse la torta de tortín. Mira, yo creo que si subo hasta aquí más o menos y me dejo revolotear, voy a conseguir una cantidad increíble de huesos rotos. Pues no. Ahora, ahora, ahora. No, pero no te quedas ahí. Sigues cayendo. Nada, me he roto ocho huesos nada más, trolero. Eh, lamentable este mapa, ¿eh? No me gusta. ¿A ti te ha gustado este mapa? No, pero está chulo. ¿Sí? Es que aún no te he visto en este mapa. A ver. ¿Aquí? ¡Ay, qué estoy! ¿Qué voy? ¡He visto caer! ¡Qué voy! ¡Ah! ¡Ari! ¡Qué voy! ¡Uf! No, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Qué torta, trolero! 106 huesos me he roto. He caído del tirón. Hacia una roca, pero, trolero, me he dado una. Me he dado una, trolero, que no se la ha visto venir nadie. ¡Uy, qué saltos metes, ¿no? ¿Han visto? Es que soy un saltimankey. ¡Soy un champiñón! Vale, vale. Ahora esta roca, ahora esta roca, ahora esta roca. ¡Dios! Me pitan los oídos de la torta que me he dado, trolero. Te acabo de romper 120 huesos. ¡Qué barbaridad, trolero! 120 huesos, ¿eh? Oye, tienes que enseñarme a caer como tú, porque caes muchísimo. A ver. Quizás el truco esté claro en hacer esto. Vienes por aquí, te partes aquí 30 huesos, luego te partes aquí otros tantos, sigues cayendo, te partes contra esta roca, 89 huesos, y ¡pum! Bueno, tampoco te creas tú. 89 huesos. Bueno, no está mal, ¿no? Más o menos. Es que me está dando la sensación de que en el anterior mapa me rompía más, porque en el otro mapa llegué a hacer 133 huesos. A ver, casi salto... Sí, trolero. Lo he encontrado. Esta es la movida. Esta es... ¡Dios! Sí, 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 sí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hala! Vale, ahora la roca, la roca, la roca, la roca, la roca... No, no le he dado la roca. Ese ha sido el problema. Que ahora... Ahora he llegado a la piscina. ¿Qué te parece? Pues... Echad tú unos largos. He llegado a la piscina, macho. Vale, vale. Creo que sí. Creo que es la movida. Tengo que caer por aquí. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Y revolotear. Revolotea. ¡Buf! 46 huesos. Revolotea. Vale. Revolotea, revolotea hacia esa roca. Hay que caer en la roca, la roca, la roca, la roca. ¡Uy! 93 huesos y me ha echado para atrás. ¡Puf! ¡Qué movida! Bueno, creo que ha llegado el momento de gastar un poco de... Robux. Quiero llegar a mapas más altos. Así que, ¿qué tal si gastamos 300 Robux? Sí, yo creo que puedo hacerlo, trolero. Me voy a ir al mapa más alto que pueda. A ver, vamos aquí a la tienda. Vamos a mapas. Y vamos a comprar... ¿Qué tal? ¿Cuánto he comprado? 4 millones. Vamos a ir directamente a este mapa. Sí. Me voy a la altura número 8. Y además, voy a aprovechar todo el dinero para mejorarme la ruptura. El nivel de dislocación es muchísimo. Esto de aquí también. Vamos a comprar esto también. Esto de aquí también. Vamos a mejorarlo todo. Quiero romperme todo lo que pueda. Venga, venga. Tengo un montón de dinero todavía. Así que vamos a gastar en todo esto. Gastamos aquí. Gastamos aquí. Nivel de ruptura ya no puedo gastar más. Así que, nivel de dislocación. Y con esto estaría listo, trolero. Me voy a pegar una torta que no te la ves venir. La verdad, ¿dónde estoy? Ay, ay. Estoy en el hielo. ¿Qué dices? Aún se puede subir más alto. Pero claro, no soy capaz. Oye, estoy viendo allí al fondo. Hay una especie de ciudad súper extraña. Quizás haya un mapa después de este mapa. A lo mejor te puedes tirar desde rascacielos. Uy, uy, uy. Vale, voy. A ver cuántos huesos me rompo. Voy. Uy, 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 uy. 67 desde aquí. Vale, vale. Hay que caer en esa roca. 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 Y... 104 huesos. Dios. Tampoco me he roto tantos. La verdad, me esperaba una ruptura bastante más interesante. Venga, vamos a intentar caer de otra manera. Porque lo mismo he caído mal. A ver, aquí. Hay que caer por la nieve seguro. Seguro que la nieve hace más daño. Bueno, el hielo en este caso. A ver. 39 huesos. Pues ya ves. Pues ya ves. Uf, 44 huesos. Ahora aquí vamos a hacer 59 huesos. Trollero, qué torta me voy a dar. ¡Qué tortón, trolero! ¡Trollero! ¡Aquí! Trollero, tengo la pantalla en blanco literal. Qué tortón. Y ahora no veo nada. Creo que me he pegado la mayor torta de la historia, ¿eh? ¡Me ha hecho mi récord! ¡150.000 he conseguido. ¡Hala! ¡He conseguido mi récord absoluto! No, no. La nieve renta muchísimo. Venga, pego este salto ahora. ¡Pum! Y aquí le hago ¡Pum! Aquí pin y que pun y praun. Y ahora caigo aquí y hago que pun y que pin y que pum, 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 pum. Seis dislocaciones en un salto. Tampoco ha sido tanto. Es que la anterior no sé cuánto me habré dislocado, pero literal. La torta que me he dado ha sido de escándalo. Me he intentado subir estas escaleras, aunque arriba del todo no puedo subir porque, claro, me he echado para atrás. ¡Sí que puedo saltar desde aquí! ¡Pum! 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 Vale, 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 vale. No, ahora va a ser la torta, la torta más grande que me he dado jamás. ¡La torta más grande que me he dado jamás! ¡Cuidado! ¡Dios! Se me ha puesto la pantalla en colores sepia. ¿Qué dices? 91 huesos, 31 ligamentos y no sé cuántas dislocaciones. Un montón. Mira, te dan mucho dinero por hacer hemorragias y alcanzar grandes velocidades. O sea, por hacer hemorragias. ¿Y cómo se hacen las hemorragias? ¡Sangrando! Ya, ya, sangrando ya. ¿Pero cómo? ¿Cómo sangro? Yo creo que con cada torta sangras bastante, ¿no? Hombre, yo sangraría. Yo también sangraría, de hecho. Vale, vale, vale. Me tengo que dar contra la roca esa. Creo que es lo mejor que puedo hacer. A ver, vamos, 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 vamos. ¡Dios! 39 huesos. Pues nada. Así en un momento. Pero tampoco son tantos. Quiero romper muchos más, la verdad. Venga, vamos a hacer un último intento. Va a ser el mejor intento de la historia. Ya veréis. Si aún no os habéis suscrito, es el momento de suscribiros al canal y dejar un buen like. Venga, os espero. Cuanta más gente se suscriba y más gente de al like, más huesos me voy a romper, más ligamentos destruiré. Y más dislocaciones tendremos. Así que venga, esta caída depende de vosotros. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. ¡Y el mega salto! Trolero, se viene una torta espectacular. ¡Cuidado, cuidado! Vale, nueve huesos aquí. Aquí nos rompemos ya 59 huesos. ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Oh, Dios! Vale, vale, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Vale, 91. El árbol, cuidado. Me revoloteo. Uf, me he quedado ahí. Me he quedado ahí. Creo que alguien no ha dejado su like y no ha suscrito todavía. Así que ahora es la oportunidad de verdad. Creo que ahora sí. Ahora sí es el momento. ¡Let's go! ¡Oh, confío en vosotros! Confío, confío muchísimo en vosotros. Confío en mogollón. Confío muchísimo. Vale, 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 vale. Me tengo que dar la torta con algo. Tengo que darme la torta con algo. ¡La torta con algo! Uf, ahora sí. Dios mío. Uf. Vale, vale, vale. El agua no, el agua no, el agua no, el agua no. Dios. Uf. Es que, trolero, he encontrado una zona en que si caigo bien por ahí, ya está. Debo conseguir el récord mundial. ¿Sí? Sí, sí. Pero tengo que conseguir caer bien por ahí. Tengo que conseguir caer bien por ahí. ¡Vamos! ¡Sí, llego, 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 llego! Bueno. Vale, vale. Sí, sí, sí. No, definitivamente. Dios. Dios, trolero. Uf. Vale, ya. Oh, no veo nada. No veo nada. No veo nada. Uf. Otra torta. Vale. Ahora tengo que seguir revoloteado. Uf. Ahí me he roto 45 huesos mínimo. Vale, revolotea. El árbol. Uf. He caído al agua directamente. Es bastante bien, la verdad. Así que si os gustan mucho en los vídeos de Roblox y queréis más de este estilo, no olvidéis suscribiros, dejar un like y nos vemos en el siguiente. Uy, Dios mío. Uy, así me quedo sin voz, macho. Uy, así me quedo sin voz, macho. Uy, así me quedo sin voz, macho.